Alrededor de las 22 días aproximadamente, en el día de ayer, ahora 22 días, tomamos conocimiento de un inconveniente ahí en el barrucina, constituido personal policial, se trataba de un ingreso, no sé, de tres personas, en el cual le exigieron en su momento al propietario la suma de dinero, pero bueno, si bien fueron tres personas encapuchadas, que una de ellas aparentemente le arrojó un objeto contundente por la cabeza, bueno, esta persona se entranjó con las personas que habían ingresado y bueno, se decidieron a la fuga en el lugar. ¿Fue parte de una agresión? ¿Fue parte de un intento de robo? ¿Qué es lo que alude la persona damnificada? La persona no dice nada, solamente que no es su deseo de efectuar ningún tipo de escrito, así que, bueno, resta investigar a ver cuál fue el móvil del hecho, ¿no es cierto? En principio sería una tentativa de robo. ¿Hubo detenidos al final? Hubieron detenidos el fin de semana por contravención de distintos días, ¿no es cierto? El día sábado, la madrugada, dos detenidos por infracción en el artículo 38, en distintas horas, uno en la plaza... ¿Y el artículo 38, por favor? ...desorven en la vía pública. En la plaza Eva Perón, donde habían dos personas que estaban discutiendo, se entrenzaron en pelea, bueno, una de ellas había resultado con una herida, un elemento cortante, así que en principio fue detenido por infracción en el artículo 38, el agresor y la víctima fue trasladada al hospital, posteriormente erradicó la denuncia en esta unidad por lesiones leves, ¿no? ¿Cuáles serían las lesiones que constaban? Lesiones leves, tenía un corte en la altura del cuello. ¿En qué sector del barrio Usina? No, esto fue en la plaza Eva Perón. Después hubo otro detenido en Plaza Pagana, también por ocasionar disturbios en la vía pública, y el día domingo un detenido por conducir en estabilidad, ¿no es cierto?, ya se lo había visto pasar en reiteradas oportunidades a alta velocidad sobre la avenida San Martín, cruzando de norte a sur, así que bueno, una vez podido interceptar a esta persona, se le nota que estaba hebre, ¿no es cierto?, conduciendo, así que se le procede al secuestro del vehículo y a la detención de la persona. Subcomisario, otro tema referente a la búsqueda de este turista portugués, ¿han incorporado perros? Sí, efectivamente, desde el día jueves se hizo presente acá, por pedido del suscripto, ¿no es cierto?, a la división Cane de Esquel. Se hicieron presente el día jueves, el día jueves empezó a trabajar esta división, ¿no es cierto?, por pedido del fiscal, ¿no es cierto?, el doctor Arlen, en el sector del Cerro Amigo, estuvieron trabajando el día jueves por la tarde, el día viernes en doble turno, mañana y tarde, tanto en el Cerro Amigo como en el Cerro Piltripitrón con resultados negativos, o sea, negativos con respecto a encontrar a la persona esta, ¿no es cierto?, positivo en relación a que esta persona, según nos indicaba las personas que llevan adelante la pericia con los perros, nos dieron el dato de que esta persona en algún momento anduvo en esa zona. Bueno, las complicaciones propias del tiempo, nevadas, heladas y demás, ¿complican este tipo de búsqueda? Sí, complica un poco, pero bueno, también el día sábado se hicieron otros rastrillajes por el sector de la costa del río Azul, ¿no es cierto?, cabeza del Indio, y todas las sendas que hay en ese sector, pero hasta el momento arroja resultados negativos. La gente que está trabajando en la búsqueda y en los rastrillajes, ¿es la gente de la comisaría o es la brigada de montaña? Las dos partes, tanto la división de montaña, la brigada de investigaciones por su lado, y el personal de guardia complementando con la búsqueda, ¿no?, con los rastrillajes. ¿Hace algunos días ya están los familiares de esta persona aquí en el bolsón? Sí, están desde la semana pasada, en el día de la fecha tienen una reunión con el fiscal, creo que para ver lo que se ha hecho hasta el momento. ¿Manejan la posibilidad o hipótesis de que se hubiese alejado de la zona? Puede ser una posibilidad, pero bueno, hasta tanto no se corrobore, no descartamos ningún inicio, ninguna hipótesis. ¿Hay alguna otra fuerza trabajando además de policía? Sí, están todas con conocimiento, las policías del Chubut, Bariloche mismo, personal de gendarmería, están todos interviniendo con el conocimiento de la averiguación de paradero de esta porción. Gracias por ver el video.